Kenneth Vargas apenas sumó 60 minutos durante 11 juegos con Gustavo Alfaro. Fue uno de los seis convocados sin minutos en la Copa América y este martes se expresó así en Instagram. Kenneth Vargas pasa por un momento no tan positivo en su carrera futbolística. Durante la Copa América, el delterro del Hearts en Escocia no tuvo la oportunidad ni siquiera de debutar en el torneo con la Tricolor. Es por eso que el jugador mostró su molestia en redes sociales mediante esta publicación donde en alguna de sus frases indica que no dejará que nada ni nadie le apague su sonrisa y felicidad por jugar con la selección nacional. En la era de Gustavo Alfaro, Vargas apenas sumó 61 minutos durante 11 partidos dirigidos por el técnico. Tiene cosas que me gustan mucho, entiendo que no solamente a él, porque lo ha hablado tanto con él como con otros jugadores que entiendo que le faltan, que tienen que incorporar más. Los números del delantero desde que llegó al banquillo Alfaro indican que acumula cinco juegos donde no anotó, tampoco asistió y acumula 61 minutos en cancha. No creo que Kenneth sea un punta central para trabajar único como, no es un jugador punta central para jugar de espalda al arco, o sea esos jugadores de envergadura física que van contra los centrales, sí puede ser un extremo. El Adcante volverá a Escocia para preparar la siguiente temporada.